Detrás de las fake news, es decir, noticias falsas, construidas con inteligencia artificial, hay intereses económicos y políticos, dijo la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, Eva Ayelen Sidún, en su disertación con estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, hay páginas y todos que construyen ese chequeo sobre si la noticia es verdadera o es falsa. Es cierto también que esas páginas de chequeo también tienen sus propios intereses, entonces, bueno, ¿cómo realmente nos damos cuenta si lo que nos están diciendo que es verdadero o falso es verdadero o falso? Hay la imagen construida, pero también es la certificación de quién la está anunciando. Quizás la construcción de la noticia se va a hacer falsa, pero lo importante es ver quién está enunciando esa noticia, si tiene una responsabilidad de funcionario público, si tiene una responsabilidad como periodista, bueno, y a partir de su trayectoria como eso, poder verificar la verdad o no. La académica brindó una conferencia sobre las fake news, inteligencia artificial y procesos políticos en Latinoamérica, un abordaje crítico desde el campo de la comunicación, en el marco del proceso de creación del doctorado en comunicación que ofertará la UNA en el 2025 en asocio con la Universidad Nacional de La Plata. Esta es una conferencia que tiene en el caso, yo trabajé el caso de Argentina, pero también el caso de otras noticias de Estados Unidos o de Latinoamérica que construyen una noticia falsa y la pregunta sobre, bueno, cómo hacemos para combatir a las fake news, cómo hacemos para combatir esta idea de intereses económicos que construyen noticias falsas y cómo hacemos hoy en relación a que la inteligencia artificial ayuda de manera exponencial esa construcción. Bueno, cómo nos damos un debate en relación a no estigmatizar la inteligencia artificial, usarla para al servicio de, pero también usarla con responsabilidad. Esto es parte de todas unas actividades que estamos nosotros desarrollando en la Coordinación General de Postgrados de la Facultad de Ciencias Sociales donde se están diseñando dos programas de postgrados. Por un lado se está construyendo lo que es la maestría en comunicación multimedia y por otro es el doctorado en comunicación, que por ello está la decana Eva Ayelín Sidum. La experta en comunicación resaltó la importancia de combatir las fake news y especialmente aquellas utilizadas por los políticos que ostentan cargos públicos haciendo uso de la inteligencia artificial para difundir o crear noticias falsas. Nelly Flores, UTV